¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Está bueno el pecho! ¡Mucho bien! ¡Me encantó! ¡Buenos zapatos! ¡Lo que pasa es que ahora yo me he visto despacito! ¡Ajá! ¡Los zapatos los deje en Puerto Rico! ¡Ajá! ¡Y yo quiero que canten conmigo! ¡Conmigo y Luis Fontito! ¡Despacito! ¡Vamos acá! ¡Ey! ¡Me escucho bien! ¡Me escucho bien! ¡Despacito! ¡Despacito! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Vamos acá! ¡Qué rico! ¡Me escucho bien! ¡BON! 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 ¡BON!